El combustible decomisado, es decir, los 1.250 galones de gasolina blanca que fueron encontrados por agentes de la Unidad de Delitos Hidrocarburíferos, habría estado destinado para bandas narco-delictivas que operan al otro lado de la frontera. Los agentes de la UIDH pararon la marcha de dos carros, un camión y una camioneta, en el sector Jivino Verde, ubicado en la carretera que conduce de Chuchufindi hacia Lago Agrio, donde apresaron a cuatro sujetos, un colombiano y tres ecuatorianos, quienes transportaban el combustible que habría sido robado perforando oleoductos que pasan por la zona. En el camión encontraron dos cisternas y 14 bidones en los que transportaban la gasolina blanca de dudosa procedencia, mientras que la camioneta era utilizada para dar seguridad y para monitorear los operativos policiales. Los cuatro detenidos, con los carros y el combustible decomisado, quedaron a órdenes de las autoridades judiciales de la provincia de Sucumbíos para ser procesados. Leonardo Flores, TC Televisión. ¡Gracias!